Jesús ya la va a buscar, Señor, quiero Jesús que así como te desnudiste con aquel que estaba confiado, que te detengas esta tarde para meter la necesidad de Jesús que te busco. Y así mientras que cada uno sigue cerrado, mientras que cada cabeza sigue guiando, yo preguntaría, ¿Habrá alguien aquí que necesita esta decisión? Y que dice, Francisco no llevar a su mano, no puedo hacerlo si todos están allá, pero me gustaría pedirles a estos que llevar a su mano, yo quiero orar con ustedes en esta tarde, antes de irnos. ¿Me harían el favor? ¿Me harían el favor de levantarse de su lugar y venir aquí al frente? Yo quiero orar con ustedes en esta tarde, ven aquí, ven hasta acá, ven hasta acá, ven hasta acá. Gloria a Dios. Ven hasta acá. Este es el Jesús que predicamos, este es el Jesús que necesita. orar con ustedes, ven hasta acá. Venga, ven hasta acá. Venga a» Oh, fiery, carita. Ay么, y campamento. Gracias a Dios. ¿Sí? De que decirles ¨ío? No es pecado llorar Dios los hizo así de ellos Ahora voy a pedir A los cruzadistas A los que fueron líderes de comités Que vengan por favor Sin escandalizarse Vengan y pongan su mano de bendición Sobre alguno de estos Por favor Levántense a diez lugares y vengan Y pongan sus manos a uno de ellos Y vamos a orar por ellos Vamos a bendecirnos Vamos a darles ese cariño Y ese cuidado ¿Qué les parece? Gloria a Dios Vengan aquí hermanos No tienen que ser pastores Pueden ser mujeres Pueden ser jóvenes Pueden ser niños aún Pueden venir Para orar por Jesús ¿Sí? Yo no los conozco Yo no sé quiénes son Pero Jesús sí sabe quiénes son O sea Descambien lo que traen aquí en su casa Que esta tarde puedan ser libres Que esta tarde puedan tener Empezar una nueva vida con Jesús Como yo la tuve O como yo la tengo ¿Sí? Amén Amén Señor Dios En sus palabras Díganle Expresenle a Jesús Señor aquí estoy Débil como estoy Señor aquí te necesito Entonces mis hermanos Que lo podamos hacer Jesús En esta tarde Yo puedo ver la necesidad De esta gente aquí Oh Dios Que tú vengas Y cumplas Algunos a lo mejor Están tristes Algunos Señor A lo mejor han perdido Su ser querido Algunos están enfermos Algunos no tienen trabajo Oh Señor Que tu mano Tu dirección Y tu poder Vengan a estas vidas Esta tarde Gracias Señor Muchas gracias Porque tú nos amas Muchas gracias Porque tú estás atento A nuestra necesidad Discúlpanos Que a veces Queremos buscar En tanta cosa Y cuando no lo encontramos Podemos venir a ti Pero esta tarde Esta gente Acuérdida En gloria Dijo Jesús Aquí estoy Te necesito Ven a estas vidas Ven a estas vidas Y llénalas De tu bendición Yo quiero que repitan Contigo juntos aquí Jesús Salva a Jesús Jesús Límpiame Jesús Jesús en esta tarde Te acento Como mi salvador Repitan juntos Te acento Como mi salvador Y quiero que tú seas La parte más importante De mi vida Gracias Jesús Por escuchar Mi oración Quiero bendecirte Y quiero darte Gracias Por lo que tú Haces en mi vida Gracias Señor Muchas gracias En el nombre de Jesús Yo les voy a pedir Que se den un abrazo Así de cariño Sí Que se den un abrazo De cariño Bendíganse Bendíganse a vosotros Ahí Vengan Mis hermanos Levántense Por favor Y vengan Y den una rato A estas personas Que necesitan De Jesús Sí Sí Que se den un abrazo Que se den un abrazo Amén. 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 duro, pero yo soy de aquel que puede hacerlo, ahora, él lo va a hacer para traer en plazca, él aún lo va a hacer, dice la niña, para purificar su mundo, entonces lo va a hacer ya le platiqué mi caso, ¿sí? así que usted puede decir, no, pues entonces Dios no responde porque a él no le ha respondido no, entonces me ha respondido pero déjeme decirle que estoy en paz y mi hijo está bien, no lo tengo que tener hospital, no lo tengo, ahí está entonces mis hermanos, que Dios nos va a bendecir, ¿a ver? y usted me va a ayudar y usted va a orar también, ¿entendido? usted le va a decir a Dios su necesidad yo no las conozco todas conozco el de, pero no las conozco a todos conozco la de la familia, pero no las conozco a todos entonces usted le va a decir, Señor aquí estoy, platiquen con Dios platiquen con Jesús esta tarde, ¿entendido? entonces ustedes lo pueden hacer, ok, yo voy a orar yo me voy a poner en las rodillas si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo también si quieren, ok yo me voy a poner en las rodillas porque yo quiero orar con ustedes en esta tarde que esta familia, esta es la familia que Dios les dé fortaleza que Dios les dé alegría que Dios les dé gozo, que Dios les dé paz que Dios les dé seguridad y presencia aquí está, en esta palabra aquí está ese ejemplo, ¿verdad? y que Dios, así como a mí me la ha dado se nos puede dar una vez también de caminar con gozo y alegría ¿verdad? en el nombre de Jesús no estoy diciendo, no van a llorar no, nos hizo débiles el Señor ya les dije, de veras, lloran y Dios también llora ¿entendido? así nos hizo débiles ¿saben para qué? para mostrar su grandeza y su poder en nosotros ¿entendido? para hacernos, de esta debilidad nos hace fuertes y nos hace victoriosos y nos hace gozosos ese es Jesús ¿sí? por eso se predijo porque es adiviente ese es mi Jesús ¿sí? entonces si quieren acudillarse pueden acudillarse pero yo lo voy a hacer Jesús, en esta tarde quiero exponerte a cada uno de estos Señor oh Dios a estos bebés que me trajeron de aquí diferentes a como llegamos sácanos bendecidos sácanos alegres sácanos victoriosos sácanos gozosos sácanos dando la paz Señor que tienes miedo en todas o perdido Dios restablece oh Dios tú hagas lo que tienes que hacer en la vida de ellos tú estás escuchando las oraciones de cada uno de ellos entonces quiero poner en mis manos para la gloria de Cristo Jesús gracias Señor gracias porque tú nos escuchas y tú vas a hacerlo a este papá que viene a pedir por su hijo dale gozo y dale paz y dale alegría a esta familia que perdó su esposo su mamá otros su mujer pero que hagan perdido Dios que por favor no vengas y los establezcas también que te glorifique ese medio también gracias muchas gracias en el nombre santo de Cristo Jesús el buen samaritano gracias porque te pararon para ver nuestra necesidad y tú nos vas a sacar de hoy porque no quieres que estemos ahí y tú las vas a dar victoria y tú nos vas a dar de Cristo permite que cada uno de ellos salga diferente para tu gloria en Cristo Jesús amén amén y amén gloria a Dios gloria a Dios gracias a Dios yo quiero hacer una invitación quiero hacer una invitación habrá aquí algunos de estos que están aquí en la congregación que sintieron en esta semana el deseo de ser pastor el deseo de ser misionero el deseo de practicar el llamo que vivo yo quiero hablar por eso no me importa si no has ido al seminario voy a decir entonces estos quiero que se tengan acá porque quiero hablar con ustedes también y a ustedes cuando están ahí se den un abrazo abráces aléjese conténdese quiero que los que los que quieran vamos el pastor quiero que oren por ti por favor porque Dios es el niño que yo tengo de ser misionero yo puedo ser misionero otros que quieran eres el niño hermano yo quiero ser los que van a cuidar a él yo quiero ser de éstos hay alguien pues venga acá porque quiero hablar con ustedes también váyanse de aquí a la mano váyanse de aquí a la mano ahí voy a hablar con ustedes pero entran que es notable que sea una tarde de compromiso también porque la cruzada no termina tenemos que seguir predicando el evangelio amén venga vamos a hablar acá gloria a Dios mientras que estos siguen aquí entonces vamos a hablar por acá gloria a Dios aquí están los que quieren sentir al Señor gloria a Dios gracias a Dios vengan aquí gracias a Dios gloria a Dios aquí tenemos nuevos pastores tenemos nuevos pastores aquí tenemos nuevos misioneros de aquí tenemos nuevos evangelistas aquí para la gloria de Dios Dios va a cambiar nuestra obra queridos Dios va a cambiar el objetivo en el nombre de Dios Dios va a cambiar pero sean compromisos de nosotros Padre seca de poner en mis manos a estos cielos a estos cielos Señor quiero que tú la bendigas que tú bendigas Padre y que tú lo suceses de una manera especial Padre yo no sé que tú lo destruidas no sé que están haciendo pero tú si sabes entonces yo quiero poner en mis manos a ellos para que bendigas glorifican el nombre de nuestras vidas sacrifican a la señora y usan a la señora a veces los que eres como yo te querías de mí y me llamaste al ministerio y aquí estoy para con la señora haciendo el dinero que yo quería tener pero tengo la bendición que tú me querías dar entonces Señor yo te alabo y así a ti a ti que eres también así con su bendición glorifican al Señor alabándose glorificamos en el nombre de Dios de Cristo Señor amén amén bendiga bendiga al hermano bendiga a la hermana felicite y dígan que no nada que no tranquila eso es que se diga siempre gracias a Dios hombre esa que está pasando es verdad hay bendición ahora gracias a Dios eso lo que Dios hace pues yo no lo hace Francisco comunión y con mi ley y con los actores miran pero eso lo hace Señor ok Dios Dios bendiga amén gracias a Dios amén gracias a Dios amén Señor bendiga de Dios no 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 No, no. 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 No, no.